Buen día. Bienvenidos a todos a esta nueva webinar de nuestro programa de Business Continuity. Vamos a dar unos minutos a que se terminen de conectar todas las personas. Mientras tanto, quiero comentar un poco más del programa de Business Continuity. Esta es la última webinar del programa. Tuvimos webinars de diferentes soluciones porque nuestro objetivo es concienzar sobre la importancia de contar con una estrategia de negocio que puedan adaptar a cada empresa. Entonces, para nosotros es muy importante brindaros las herramientas y soluciones para que las puedan adaptar a todos sus clientes. En este caso vamos a hablar de DropSuite, que es una solución de backup, de recuperación y de protección que realmente no tiene ninguna complicación ni esfuerzo. Es una solución muy fácil de implementar y usar. Y hoy descubriremos más sobre esta solución de la mano de Lara Rodríguez, del equipo de desarrollo de negocio de Alzo. Con lo cual, Lara, si querés esperamos unos segundos más y ya puedes comenzar a presentar, ¿vale? Perfecto. Gracias. Aprovecho para contarles que voy a estar enviándoles un link con una encuesta para... Bueno, no es una encuesta, es más bien solo unas preguntas para ver cómo podemos continuar esta relación y cómo podemos ayudaros a implementar estas herramientas de continuidad de negocio. Muy bien, pues como comentaba Vicky, vamos a presentar una solución de protección de datos y esta es una solución de protección de datos 100% Cloud. Tal vez os preguntéis, bueno, ¿y una solución de protección de datos por qué, no? Si yo ya tengo Microsoft. Bueno, pues creo que uno de los errores más comunes es asumir que la protección de datos no es necesaria cuando se trabaja con Microsoft 365. Se tiene la idea errónea de que Microsoft 365 no requiere respaldo porque se ejecuta en la nube. Entonces, una cosa es una aplicación de software como servicio, un SaaS de alta disponibilidad y otra cosa es la protección de datos. Está claro que podemos perder los datos cuando sufrimos un ataque de malware, pero también podemos perder los datos para siempre incluso cuando no hay un ciberataque. Es decir, cuando los usuarios eliminan correos o archivos en 365, esos datos, está claro que se van a la papelera de reciclaje. De ahí, el usuario puede volver a borrarlos. Entonces, aquí es cuando se aplica lo que se llama el periodo de retención de Microsoft. Es decir, Microsoft puede eliminar archivos de forma muy permanente, de forma permanente, perdón, antes de que un usuario se dé cuenta. Por ejemplo, para Exchange Online son 14 días. Para SharePoint Online o OneDrive for Business, el periodo de retención es de 93 días. Por lo tanto, estamos diciendo que no se puede garantizar que los datos estarán allí cuando necesiten recuperarse. Con lo que la respuesta es sí. Si queremos protección de nuestros datos, realmente necesitamos un backup. Y de hecho, es el propio Microsoft el que recomienda en una de sus cláusulas una solución de backup de terceros. Bueno, entonces, cuando se trata de encontrar la solución adecuada de protección de datos, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues, en realidad, hay que valorar muchas cosas. De hecho, realmente hay que tomar bastante tiempo, hay que entender todas las necesidades. Entonces, yo voy a intentar simplificarlo bastante. Voy a intentar mencionar algunos conceptos que son muy interesantes cuando especialmente no se tiene conocimiento de lo que es una solución de backup y se quiere decidir por una u otra. Lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que preguntarse dónde están los datos críticos de la empresa. Es decir, los datos están en email, en qué plataformas en ese caso, los contactos son información crítica de la empresa, tal vez los documentos son adjuntos, utilizamos Teams. La segunda cuestión es, ¿requiero de una solución cloud o nos decantamos por una solución no cloud? Bueno, ¿cuáles son las ventajas de una solución cloud? Bueno, en primer lugar, no hay que incurrir en gastos de IT. Por lo tanto, no hay que preocuparse del ancho de banda del bandwidth ni del almacenamiento. Se tiene acceso siempre y desde cualquier lugar. Pero, ojo, porque los datos están fuera, ¿no? Cuando los datos están en la nube y tenemos que cumplir con la normativa GDPR, hay que asegurarse de que los datos no salgan de la Unión Europea. Tipos de backups. Bueno, pues tenemos lo que es el backup completo, que es una foto completa de todos los datos. Y esto, por supuesto, ocupa un determinado espacio y necesita un determinado tiempo para poder realizarse la copia. Y luego tenemos los backups incrementales, ¿no? Que consisten en un backup de las diferencias. Normalmente lo que se hace es el backup completo y luego se hace este backup incremental. Luego existe también algo que se llama archivado o journaling, que lo que es es una auditoría del tráfico de correo, que lo que hace es capturar de forma separada los registros de los mensajes. Esto es especialmente recomendado cuando se trata de una organización, de una empresa que tiene requisitos legales o reglamentarios, que exigen sus registros de correo electrónico, que estos se conserven durante un periodo y que sobre todo puedan auditarse. Entonces, en ese caso, hay que buscar una solución que te permita hacer este archivado o journaling. Y, finalmente, la parte de gestión de clientes. Una pregunta que hay que hacerse es, ¿cuántos clientes tengo que gestionar? ¿De cuántos tengo que gestionar el backup? Porque si son muchos, es mucho mejor optar por tener un panel de control centralizado, donde puedas ver todos los clientes y donde puedas acceder a cada uno de los usuarios y gestionar la protección de datos de cada uno de ellos. Si, además, por ejemplo, quieres que toda la imagen de esta gestión de datos quede debajo de tu propia marca, no de la del fabricante, pues tienes que buscar una solución que te permita hacer lo que se llama marca blanca. Para que toda, no solamente lo que es la imagen al acceder a la solución, sino también todas las comunicaciones automáticas que se lanzan a través de la plataforma de backup, sean bajo tu imagen de marca de empresa. Y, luego, dos cosas que para mí pueden estar muy relacionadas. Que es la usabilidad, es decir, es importante, una solución que sea muy fácil de usar, que no necesites miles de horas de formación para poder empezar a utilizarla. Y, luego, que el grado de automatización sea el más alto posible. ¿Por qué? Bueno, pues eso nos ayuda a cosas como asegurar que el backup sea regular, que se pueda realizar de manera inmediata, que, en definitiva, permita proveer de soluciones que hacen que el usuario esté lo menos posible involucrado en el proceso de protección de datos y que sea responsabilidad del partner. Bueno, pues uno de los líderes en el mercado de las soluciones de backup es DropSuite. Y me gustaría presentarlo como una solución que, en general, podemos decir que puede adaptarse a la necesidad de la gran mayoría de empresas. DropSuite opera desde el 2012. Es una compañía australiana. Realiza más de 4 billones de backups al día. Podemos decir que es líder en el mercado de soluciones de backup de correo, tal como veis aquí. Principalmente, DropSuite destaca por sus características de seguridad y cumplimiento regulatorio y, sobre todo, por su sencillez y por la capacidad de automatizar, ¿vale? Su grado de automatización. Y para ponernos en situación, me gustaría comenzar por enseñaros un vídeo. ¿Qué es lo que se hackean? Existen dos tipos de negocios. Aquellos que han sido hackeados y aquellos que están a punto de ser hackeados. ¿Sabías que el 90% de las empresas dicen que han sido hackeadas al menos una vez? ¿Y que el 71% de las filtraciones de datos han ocurrido en negocios de menos de 100 trabajadores? Las campañas de phishing están dirigidas a los correos electrónicos de los empleados. Como si no fuera suficiente tener que encargar de tu negocio, ahora tienes que protegerte de virus, robos de datos, ransomware y mucho más. Amenazas que pueden deshabilitar o destruir tu negocio en segundos. Si tus emails son hackeados, borrados, sobrescritos o robados, tu reputación podría ser dañada, tu facturación podría caer en picado y podría ser que no fueras capaz de restaurar todos tus correos importantes, archivos adjuntos, calendarios o tareas. ¿No sería genial encontrar una forma efectiva de estar un paso por delante de los chicos malos? Bueno, ahora la hay. No vuelvas a perder nunca más tus datos con una solución de backup completamente automatizada. El backup de DropSuite es completamente compatible con la mayoría de plataformas de email, desde Office 365 hasta Gmail y mucho más. Nuestra solución está completamente automatizada y tus correos electrónicos estarán protegidos 24 por 7. Es como un seguro para tus datos. Veamos cómo le fue a Jorge. Él adora preparar sus tareas. Se suscribió a DropSuite cuando adquirió Office 365. Ahora Jorge duerme tranquilo, sabiendo que sus datos de correo quedan guardados y sus datos de sus clientes están a salvo, porque él utiliza DropSuite y Mail Backup. Cada día sus archivos de correo se escanean. Cuando se descubre algún dato nuevo, se hace una copia y se almacena en la nube por si tiene que recuperarlo. Por unos céntimos al día, todos los archivos de correo de Jorge son almacenados automáticamente. Y lo mejor, tiene almacenamiento ilimitado. Es decir, cuando su negocio crece, no se penaliza por subir más datos. Además, puede recuperar y restaurar una versión previa de sus correos electrónicos cuando quiera y lo necesite. Bueno, qué sencillo, ¿no? Con la solución de e-mail backup de DropSuite para Office 365, ve un paso por delante de los chicos malos y gana en tranquilidad. La mejor solución para tu negocio. Elige DropSuite de la mano de Also Cloud Spain. Bueno, y a modo resumen, me gustaría marcar una serie de puntos, ¿no? En primer lugar, es importante destacar que se trata de una solución completamente cloud. Además de la sencillez que ofrece una solución en la nube, pues eso nos ofrece la oportunidad de poder operar la solución desde cualquier lugar, ¿no? Recordar que teníamos que preguntarnos entonces, ok, ¿dónde están los datos, no? Bueno, pues los datos están en un data center en Frankfurt manejados por Amazon Web Services. En cuanto al tipo de backup, en este caso, DropSuite ofrece dos opciones para hacer el backup. Lo que es la opción estándar, que incluye un backup completo y luego un backup incremental cada dos horas. Y luego la opción para empresas que tienen requerimientos de cumplimiento obligatorio, que incluye el archivado y utiliza el journaling que hemos mencionado antes. La interfaz. Bueno, me gustaría decir que en cuanto a las tecnologías, yo creo que aquí espero que estemos todos de acuerdo. Las expectativas de los usuarios respecto a la facilidad de uso, pues han aumentado considerablemente, ¿no? Los usuarios esperan o digamos esperamos una tecnología rápida, que sea amigable, que sea intuitiva, fácil de aprender, fácil de usar. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, hemos descargado, por ejemplo, una aplicación, hemos empezado a utilizarla, no ha pasado ni un minuto, no nos ha gustado y decidimos ya, pues, eliminarla, ¿no? Pues eso puede ser aplicable también para las soluciones de backup. DropSuite ha sido premiada como la solución de backup más amigable en cuanto a la usabilidad. Realmente es una solución, la denominamos self-service, ¿no? Quiero decir que incluso sin la necesidad de una formación puedes empezar a utilizarlo. También tiene la opción de personalizar con la imagen de empresa, no solamente lo que es la consola, sino también cualquier comunicación que pueda salir de la plataforma. Tenemos las ventajas de una solución completamente automática, es decir, que con solo un clic puedes recuperar la información y puedes descargarla. Y que puedes hacerlo en cualquier momento bajo demanda. Puedes restaurar el correo entero o puedes restaurar también correos individuales. Y finalmente, muy importante, no hay tasas escondidas en cuanto a precios. Está todo incluido en un precio total por usuario. El almacenamiento, la descarga de datos y todas las funcionalidades que hemos ido mencionando. Me pareció interesante el poder enseñaros la plataforma. Espero que lo compartáis también para que os hagáis una idea de lo sencilla que es y lo completa que es. No lo veremos todo por supuesto, pero de forma rápida quería dar un par de pinceladas a la solución. Vamos a ver aquí. Voy a acceder a la plataforma utilizando un navegador, como podéis ver. Es decir, puedo acceder remotamente desde cualquier lugar, porque tal como ya hemos contado, estoy hablando de una solución 100% cloud. Por lo tanto, no hay que instalar nada en el PC, en el Mac y algo muy importante que recalco, no hay que preocuparse por el bandwidth o por el almacenamiento, porque estamos hablando de una solución cloud to cloud. Si me voy aquí a usuarios, este sería el acceso para acceder al panel de control, donde veo a todos los clientes. Tal como tengo configurada la cuenta test para hacer esta demo, vamos a acceder a la parte de cliente. Un comentario es que esta solución permite que el cliente final tenga acceso a la herramienta y que pueda hacer determinadas cosas. Es completamente configurable, con lo que se puede dar o si se quiere no se da acceso y se puede decidir a qué se le da acceso y con qué privilegios. Esa elección vuestra o de vuestro cliente también. Lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar esto a español. Luego recordar una cosa importante, solo se paga por el número de usuarios. No hay precios ocultos, el precio incluye todo el almacenamiento y las descargas, es decir, estamos hablando de un almacenamiento ilimitado. No hay más cargas extra tampoco por exportación o importación de datos. Entonces, ahora aquí estamos en el panel de control. Yo desde aquí puedo agregar una copia de seguridad. Veis que la solución funciona con casi todas las plataformas de email, Microsoft 365, Google Workspace también, HostExchange, Gmail. ¿Qué es lo que se almacena en Microsoft 365? Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams, calendario, tareas. Aquí menciono que DropSuite es el único que puede hacerlo, almacenar la parte de tareas. Y contactos. Entonces, te conectas a Microsoft 365, obtienes los usuarios conectados al tenant. Existe también la opción de auto-discovery para que automáticamente se añadan usuarios nuevos que se conecten al tenant. En cuanto a la frecuencia en la que se hace el backup. Se hace backup de correo cada dos horas. Para SharePoint y Teams son tres al día, es decir, cada ocho horas. Y el resto es uno al día. Entonces, aquí en el panel puedo ver el listado de correos de los usuarios que están conectados al tenant. Tengo aquí a Bill Gates, a Bob Parsons. Si nos vamos a esta parte de correo, puedo hacer backup del mail completo seleccionando aquí. O bien puedo irme a los individuales que a mí me pueda interesar. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con estos correos? Pues yo puedo restaurar, puedo restaurar archivos de una fecha concreta o bien uno a uno. Puedo restaurar a la misma carpeta donde hicimos el backup, a otra carpeta en la misma cuenta de Exchange, o puedo también crear una nueva carpeta. Puedo descargar. La mayoría de soluciones no te permite hacer esto, así que esto es una gran ventaja de Dropsuit, el que te permite descargar los correos, además de forma gratuita, no hay extra coste por ello. Y puedo migrar. Puedo hacerlo a una cuenta existente, puedo hacerlo a una nueva cuenta. Y algo que es único también en Dropsuit es que te permite recuperar los datos de un usuario, por ejemplo, de un antiguo empleado y moverlos a un usuario distintos. Es decir, sustituimos, por ejemplo, a este antiguo empleado. Incluso también podemos moverlo, por ejemplo, de la plataforma de Microsoft a Gmail. Para OneDrive podemos ver también aquí todo el contenido que tenga este usuario, o bien entramos en el usuario y veríamos allí todo el contenido. Podemos restaurar y también podemos descargar. Podemos hacer aproximadamente lo mismo con la parte de contactos, calendarios, tareas, chats, SharePoint, grupos y Teams. Fuera de lo que es el panel de control, tengo la opción de realizar una búsqueda avanzada con múltiples filtros ya precreados. La parte de adjuntos del correo electrónico, el estado del sistema, por ejemplo, vamos a ver aquí lo que son el estado de las copias de seguridad. Desde aquí lo vemos todo, cuál es el estado de backup, si están completos, si están pendientes, cuánto tiempo se ha tardado en hacer el backup, cuál es el tiempo estimado. Bueno, como veis esto es una cuenta de demostración. También podemos, si se ha querido realizar una descarga, pues aquí en la parte de descargas, pues aquí aparecería el link para poder acceder a ellos y poder descargar. Y luego algo que a mí me gusta comentar es sobre esta herramienta de Insights. Realmente hay grandes ventajas que puede tener una empresa al aprovechar todos los datos de los que dispone y sobre todo utilizarlos para identificar nuevas oportunidades. Creo que vale la pena comentar que la herramienta de la solución de DropSuite incluye, sin coste alguno, Insights. Esto es una herramienta de Business Intelligence en la que podemos ver los datos de todos los usuarios, cómo se comunican. Por ejemplo, tenemos aquí a Bill, que parece ser que es el centro de todos. La mayor parte de los usuarios se comunican con ellos y vemos otro tipo también de interrelaciones. Insights nos da también información de productividad, por ejemplo. Donde podemos ver cuál es el tiempo promedio de trabajo, cuál es el porcentaje de uso de los horarios de trabajo, cuál es el tiempo respuesta medio del correo electrónico y mucha más información. Pero vuelvo a repetir, esta opción, si no se quiere, se puede deshabilitar. Y de nuevo, es una solución gratuita. Nos proporciona también la parte de estadísticas, de cuántos correos hemos hecho backup, cuál es el almacenamiento en DropSuite. Puedo ver quién es el top contact, ¿no? Por ejemplo, puedo ver con quién habla más frecuentemente y podemos ir al detalle de todo esto. Me parece una información realmente muy potente y realmente puede dar oportunidades de mejora en muchos sentidos. Y, bueno, luego tenemos esta parte de cumplimiento. Recordad que he comentado que esta es otra solución de DropSuite que incluye la parte de backup y también incluye la parte de archivado, utilizando el journaling. Recordad que la diferencia está en cómo se hace el backup de correo. Mientras que el backup estándar se hace incremental cada dos horas, la parte de archivado la realiza mediante el journaling. Por lo tanto, cuando el cliente quiere GDPR o tiene requerimientos de cumplimiento obligatorio, recomendamos la solución entonces de backup más archiving que permitiría, pues, bueno, toda esta parte de e-discovery, permitiría configurar alertas, poner etiquetas, hay un control de la política de retención de los datos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, hasta aquí lo que yo tenía pensado enseñaros como panel, como plataforma, disculpar. Lara, ¿puedo interrumpirte un segundo? Por supuesto. Tenemos una consulta que creo que lo acabas de mencionar, pero está bien volver a hacerlo. Si podés repetir cada cuánto se realizaban los backups por los diferentes tipos de servicios de Microsoft 365. Sí. Para el caso del correo, en el caso que estemos hablando de la solución de backup, son cada dos horas. ¿Vale? Entonces, lo que se hace es un backup completo y luego un backup incremental. Para lo que es SharePoint y Teams son tres al día, es decir, cada ocho horas. Y luego el resto, un backup al día. ¿Vale? Vale. Y bueno, esto era lo que queríamos compartir con vosotros hasta ahora. No sé si hay más preguntas. En cualquier caso, podéis dejar preguntas también en el chat y lo responderemos por e-mail. Vale. Muchas gracias. Voy a dar unos segundos para ver si alguna persona tiene alguna consulta adicional. En el mientras tanto, recordarles que les acabo de compartir en el chat el link a la encuesta. Por si necesitan alguna demo técnica más específica, alguna demo comercial, algún webinar, por ejemplo, a sus clientes finales. También podemos proveeros de material para las redes sociales, para concienciar a sus clientes sobre la importancia de tener un decotar con un backup. Con lo cual, los invito a ingresar a ese link y poder completar esa encuesta. Si no hay ninguna pregunta, muchas gracias por participar de esta demo y de este webinar. Gracias, Lara, por la presentación. La realidad es que DropSuite, como bien lo presentaste, es una herramienta muy simple, muy sencilla de usar, pero también a la vez muy completa. Así que agradecemos a todos por su participación. Muchas gracias. Gracias.